Abraham le dice a Isaac que busque una esposa. Sara, la madre de Isaac, vivió hasta ser muy anciana. Vio a su hijo crecer hasta convertirse en un hombre y luego murió. Abraham, que también era muy anciano, decidió que era hora que Isaac tuviera una esposa. Así que ordenó a su criado que fuera a buscar una esposa para su hijo. La mujer que escogería tendría que ser especial y hermosa. Le pidió a su criado que no buscara mujeres en Canaán. No quería que su hijo Isaac se casara con una mujer de aquellas tierras. Pues su idea era conseguir una nuera en su tierra natal. Una mujer que amara y adorara al dios de Abraham e Isaac. Fue bajo estas condiciones que el sirviente fue enviado a buscar una joven esposa y llevarla ante Isaac. Y si la mujer no está dispuesta a hacer un viaje tan largo o venir a vivir a esta tierra extraña, ¿qué haré? ¿Debo llevarle a Isaac? Abraham respondió, no, en lo absoluto. Sabía en su corazón que el plan de Dios era que Isaac se quedara en Canaán y que una gran nación naciera de él. Bueno, si la muchacha no quiere venir contigo, entonces estás libre de la obligación que yo te he dado. Dijo Abraham a su sirviente. Quien tomó diez camellos de su amo, los cargó de comida y regalos, partió inmediatamente a la ciudad de Nahor. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y Dios es igual. Gracias. 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 Gracias.